Elvira Muñoz tiene la palabra. 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 Sexto, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriano y montubio. También aprovecho el tema de la investigación. Para solicitar que en el artículo 45, por ejemplo, que fue la discusión ya del libro anterior, que también ahí solamente están topando la acreditación de los investigadores científicos, se considere primordialmente a nuestras compañeras y compañeros profesionales brindándoles la oportunidad con los requisitos accesibles, indispensables en la innovación científica. En el artículo 92, recordar que las limitaciones de la propiedad intelectual no sólo se encuentran en la disposición de este código que lo menciona, sino además en la constitución y tratados internacionales, por lo que debe incluirse en este texto, compañeras y compañeros. En los artículos 135, 136, hablamos de software libre. Se debe tomar en cuenta la competitividad, el uso masivo efectivo de la aplicación que permita utilizar todas las bondades de los procesos educativos, administrativos y financieros de los diferentes niveles de gobierno. En el artículo 89, referente al conocimiento generado a partir de la biodiversidad, que habla de la titularidad y de las modalidades de la propiedad intelectual, y otros derechos que carecen sobre el procedimiento y productos derivados obtenidos a partir de la biodiversidad de los beneficios económicos. Señalo que a más del Estado son titulares también las comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo indígena, pueblo afro y pueblo montuvio. En el artículo 237, donde se menciona de las tarifas de uso de obra, interpretaciones, fonógrafos, sugiero que no debe realizar la sociedad de gestión colectiva, sino más bien la autoridad nacional competente para que no exista ningún tipo de abuso. En el artículo 420, en lo que respecta a la autorización de las personas que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos designados por una denominación de origen protegida, propongo que debe realizarlo únicamente la autoridad competente en la materia de derechos intelectuales para que exista transparencia y procesos. En el artículo 448, referente a la materia protegible, que también se debe indicarse que el mejoramiento genético de las plantas no deberá utilizar para obtener plantas y semillas transgénicas. Gracias, compañera presidenta, compañeros, hay varios artículos que realmente tengo observación, pero en su momento presentaré por escrito a la comisión, pero sí es importante mencionar que debe ir a la consulta prelegislativa. Muchas gracias, compañera. Gracias.